Buenas noches Raúl y Marcela y amigos de su edición nocturna de su canal 45 Univisión, les saluda Renato Castillo de la Mesa de Asignaciones y aquí les presentamos algunos de los eventos que harán noticias mañana martes 7 de mayo. Primero queríamos contarles que habrá una feria de trabajo en los hoteles Westin Galería y Westin Oaks en el 5011 de West Timer entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Además, queríamos decirles que el zoológico de Houston tendrá entradas gratis a partir del mediodía, el estacionamiento es limitado, así es que llegue con prontitud. También queríamos contarles que mayo es el mes de la salud mental, aquí tiene diferentes recursos que puede usar, el número si quiere más información está en pantalla y también recuerde que si quiere más información de algunas noticias que vio en nuestros noticieros puede ir a nuestra página de internet univision45.com Ahora volvemos con ustedes al estudio.